En el nuevo número de Riberas, las cosas por su nombre, memorias, política y reforma. En el centenario de la reforma universitaria, reflexiones sobre su legado y perspectivas necesarias para la actualidad a través de las miradas de Horacio González, Pablo Pinó, Gabriela Dicker, Horacio Tarkus, Jacqueline Vasallo y más. Riberas, distribución gratuita en todas las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos y online en riberas.uner.edu.ar. Riberas, distribución de la Universidad Nacional de Entre Ríos